Yo nunca imaginé Que algún día me engañaras Todo el amor que te entregué Y tú conmigo jugabas Yo nunca imaginé Mujer bonita Que algún día me engañaras Todo el amor que te entregué Y tú conmigo jugabas Si yo te entregué mi vida Y mira cómo me pagas Dándome así por la espalda Una injusta puñalada Aun siendo manipuladora Yo de ti me enamoraba Y con los ojos sentados A un abismo me acercaba Hasta que llegó ese día Que con otro te encontraran Revolcándote en mi cuarto Como si no te importara Una traición como esta De verdad no la esperaba De que valieron los lujos Y las cosas que te daba Si me pedías la luna Te juro te la bajaba Eres una traicionera Una bandida malvada Música 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 Hoy vuelves arrepentido Confusa y desesperada Con el rabo entre las piernas Y la mirada agachada Hoy vuelves arrepentida Confusa y desesperada Con el rabo entre las piernas Y la mirada agachada Si yo te di todo mi amor Pero a ti se te olvidaba Que en la ley de la vida Lo que se hace se paga Pero tarde que temprano Seguro llega la calma El sol salió más temprano Dando brillo a mis mañanas Fueron las tardes grises Que tanto me atormentaban Y con el frío de la noche La luna salió más clara Esa experiencia vivida Quedaba superada También curé las heridas Que me hiciste con tu daga Pero nunca imaginaste Y menos te lo esperabas Que con esa arma blanca Tú también serías cortada